Hola amigos, si me das de Youtube, voy a hacer la torre clásica para principiantes por 37ª vez Bien, le di a la X y despues de adquirir el juego me voy a conquistar y a todas las plásticas Ahora entro en principiantes Y como dije en el video anterior, despues de Falling, toca Line Que es uno que me gusta tambien mucho, como dije, y la dificultad media, como siempre El primer rival es Terminate Terminate Que información es irrelevante Round 1, FIRE IT ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahora, el frente, a cada pez le llega, sube, medio, pa' bajo, pa' el, pa' mi, pa' bajo, cuadrado, pa' bajo, pa' el, pa' mi, pa' bajo, bien. Yada, la última, la última vez, es crónica. La última vez, es la última vez, es la última vez, es la última vez. para morir yo my bansom can i run like that so quiet yo my bansom can i run like that oh i i can, i can i can say that in a moment let me go let me go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 eeeh no ha sido la tercera la venta i have been expecting you round one fight i am not going to die i have not gotten this last time i have not seen this i have not seen this and i have not seen this ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!